Buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este vivo. Ya lo estoy invitando, ustedes saben que hoy tenemos con Ramón Freire. Le acabo de mandar la invitación. A ver si se nos conecta y arrancamos juntos. Hagamos de cuenta que no arrancamos todavía. Hola, Mar, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Estás hablando en chileno. Claro, ¿cachai? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, ¿y tú? Bien, corrí y llegué. Bien. Habían unos anuncios que íbamos a hacer ahora. Muchos anuncios, muchas cosas nuevas. Los estreses así nivel Dios estamos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo lo que va a suceder! Sí, así es. Es como que empezar a hacer con más energía lo que vinimos a hacer a este mundo. Déjame decir algo antes de empezar el diálogo. Me sorprendió eso que supe que hace tres años de repente se murió tu padre en 2019. Ese tres años se murió mi madre en 2019 también. También de repente. Y también supe de que un incendio quemó todo tu mundo, toda tu casa, con todas tus cosas. Y estuviste viviendo como un año en una camioneta afuera de una comunidad. La gente te ve alegre y feliz, te ve radiante, qué sé yo, pero no tiene idea que eres tú. No tiene idea exactamente quién soy yo tampoco. Nadie sabe que venimos de la escuela de la vida. Nos ven, no sé, a veces elocuentes, hablando, pero nosotros venimos de la real vida, de la vida real, con guerra a muerte, con personas muertas alrededor nuestro, con pérdidas graves. La gente nos ve sonreír, nos ve haciendo cosas, y cree poco menos que somos pertenecientes a los ricos y famosos, y no tienen ni idea. Venimos de la vida real, del mundo real. Y a veces poco más fuerte que las personas comunes. Y por eso estamos aquí, y ese es el costo que pagamos. Y ahora nos estamos uniendo, estamos uniendo fuerzas, como fueron nuestros ancestros cuando se unieron de Argentina y Chile, por formar un solo ejército libertador del mundo hispano acá. Guardando las debidas distancias, pero es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo que vinimos a hacer. Eso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Cuéntanos tú. Después de toda esa introducción no puedo ni hablar. Venimos a compartir lo que aprendimos, ¿no? Venimos a invitar a que cada vez seamos más los que vibremos en esta frecuencia de guerreros, de valientes, de a pesar de las adversidades y todo, meterle mucho amor, mucho humor a la vida. ¿No? Y caminar juntos. Sí. Porque también hoy siento que hay como tantos maestros, tanta gente que dice, que hable, que da consejos, así que ta, 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 pero están como en un nivel superior y después todo el resto abajo. Y me parece que es tiempo de verdad, que es tiempo de justicia, que es tiempo de ir codo a codo, hombro a hombro, compartiendo experiencias. Seguramente muchos de los que nos están viendo también tienen sus experiencias así como nosotros. Oye, quería, aprovecho de contar que, esto ya lo mencioné alguna vez, pero una asociación de mujeres de no sé qué y algo, de Córdoba me escribieron para invitarme, que me pagaban todos los pasajes, estadía, y si yo quería cobrar algo, que les cobrara. Y ni siquiera fui capaz de contestar, porque mi alma dijo, no. Después otra persona me llamó de allá, oye, nos han juntado unos abogados, estas cosas plandémicas que han pasado, queremos invitar a... y también todos los gastos pagados, y no, tampoco. En cambio, cuando apareciste tú, que conozco tu historia, como, sí, hagámoslo, démosle nomás. Estoy absolutamente guiado por mi espíritu, eso. Y lo que vamos a hacer va a ser una reunión en un lugar que se llama Pilar, cerca de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Buenos Aires, me parece, en un pequeño lugar. Tú nos puedes contar más detalles. Y creo que caben 70 personas para alojarse, pero también pueden ir sin alojarse. Cuéntanos un poco cómo va a ser ese encuentro. Yo no sé, yo siento que vamos a tener que poner vallas, así, para que la gente nos... Vallas papales. ¡Viene Ramón Freire a Argentina! Lo quería decir. Y tenemos mucho tiempo para ir contándoles todo lo que va a pasar, pero me parece que va a ser un momento, un inicio de algo hermoso, ¿no? Como sembrar la primera semilla de un montón de semillas que vamos a ir sembrando para poder encontrarnos, ¿no? Todas estas almas, todos estos seres que tenemos el mismo motor, el mismo impulso del alma para atrevernos a hacer la diferencia, para motivar e inspirar a otras personas, para crecer, para animarnos a ir a nuestras profundidades y a no tener más miedo. Sí, el encuentro se va a llamar Free Dom, separado, Free Dom. Encuentro por la libertad. Y vamos a hablar de distintos temas que tienen que ver con empoderarnos al situarnos en un plano más seguro y verídico, y verás, en este mundo. Un poco vamos a echar abajo muchos mitos históricos, religiosos, filosóficos, hasta geográficos, pero no solamente derribarlos, sino ver cuáles son las bases verdaderas que nos dejaron nuestros ancestros y que están ahí, sobre qué podemos construir, construirnos de aquí para adelante en este mundo tan extraño. Y también tú que llevas tanto tiempo haciendo, con este amigo Gastón, esas cosas de empoderamiento a nivel personal, de hacernos cargo de nuestras emociones. Yo quiero hacer un énfasis en eso. A ti se te murió tu padre, igual que a mí se murió mi madre. Bueno, mi padre también se murió un día para otro, lo atropellaron, pero hace mucho tiempo, ya me olvidé de eso. A ti te pasó eso. Tu casa se incendió y perdiste todo. Estuviste viviendo un año y medio en una camioneta, durmiendo en la camioneta un año y medio. Porque no había dónde hacerlo. Sí, pero era cómoda, ¿eh? Se bajan los asientos de atrás, se pone un colchón y es súper cómoda, en serio. Y aparte cuando me despertaba, por ejemplo, a mi ventana daba la montaña. Así que está muy bien. Estamos muy bien. Bueno, tú te empoderaste porque llevas un buen tiempo con Gastón haciendo estos cursos de empoderamiento de verdad. Empoderamiento a partir de las emociones, de hacernos cargo de las emociones. Y tú vas a estar haciendo eso. Yo voy a hablar a nivel macro, de la historia y de eso. Y tú vas a hablar a nivel micro, de lo interior, de cómo empoderarnos, desde qué técnicas has usado tú. Tú que perdiste, que quedaste en la nada de un día para otro. Tú que fuiste actriz, famosa ya, cantante. Y de repente es la vida. Sola, sin papá, sin un referente masculino. Y de repente, bueno, tienes tus amigos, y estas técnicas que aprendiste. Así que también vamos a hablar de eso, de cómo empoderarnos interiormente, pero de verdad, en el mundo real. No unas técnicas nueces, unas mudras, no. La verdad. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo los humanos nos enfrentamos a estas cosas tan humanas y a veces tan devastadoras que podemos vivir? Van a ser dos días este encuentro. Tres. La gente llega el nueve. Tres, el viernes. Bueno, sí, dos días. Ah, ya. Tres días y dos noches. Sí. Llegan el viernes, va a ser viernes, sábado y domingo, del nueve al once de septiembre. Viernes, sábado y domingo. Del nueve al once de septiembre. Llegan el viernes. Hay una recepción ahí para conocernos, qué sé yo. Y, bueno, una mini celebración de bienvenida y de estar todo ahí mirándonos las caras. Y después, al otro día, en la mañana, partimos con tus sesiones de empoderamiento personal. Sí. Arrancamos con meditación también. Y es importante también, me parece, que contemos esto del propósito. ¿No? Dale. Nada, que también nos parecía importante cuando planeamos un poco de qué iba a tratarse este encuentro, de que podamos irnos todas las almas que llegamos ahí con nuestro propósito de vida, con nuestro ikigai, con nuestra misión alineada, con la claridad de, a partir de ese momento, poder salir al mundo a expresarnos en completitud, a mostrar quiénes somos de verdad, todo nuestro potencial. Para nosotros y para el mundo. ¿Qué es lo que vengo yo a aportarle al mundo? Y eso me parece fundamental, le da sentido a la vida, nos motiva todas las mañanas para despertarnos. Digo, ¿hay algo más profundo y mágico que estar alineado con la misión de nuestra alma? Sí. Eso me lleva, indefectiblemente, a esa vieja máxima de los griegos y que heredaron de los egipcios y de las culturas antiguas, es conocerte a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. Es evidente que nosotros estamos conectados a otras cosas y mucha gente que nos ve también, pero estamos separados. Es una instancia, no para convencer a las personas que, no, aquí no hay que convencer a nadie, para que las personas sepan que digan, ya, ese es mi lugar, ese es mi tribu, y estoy con un poco de amnesia, necesito recordar más. ¿Me pueden ayudar? Y cada uno tiene su propio camino que recorrer. Este es el mío, ese es el tuyo, y en este momento es hacer un encuentro en plena primavera verdadera, porque la primavera verdadera parte el 5 de agosto, el 21 de septiembre, el centro de la primavera, en plena primavera verdadera, con los mismos aires patrios que nos unieron hace dos siglos atrás para ser libres e independientes en los mismos aires en estas nuevas generaciones. Nosotros somos los descendientes de aquellos que, no sé, a Chile lo nombraron el primer país donde llegaban los esclavos, y llego aquí, soy libre, no me interesa, todo es libre. Congreso por la libertad, tú vienes hablando de la libertad desde hace tiempo también, hablando de la libertad y eso, es como que la vida nos une para hablar de estas cosas, hablemosla, hagamos lo que tenemos que hacer. Va a ser el 9, 10 y 11 de septiembre, en Pilar, Buenos Aires, Argentina, y la gente que quiera participar, ¿dónde tiene que inscribirse? ¿Dónde pueden solicitar la información? Tienen que ir a mi perfil de Instagram, que es ¿Cuál es tu perfil de Instagram? Mar Samarvide. Mar y Samarvide con Z y B alta. Ahí van a encontrar ¿Ese es tu apellido? Ese es mi apellido. Ahí van a encontrar un link que los va a llevar como a un, se va a abrir una pantalla y van a poder elegir diferentes cosas. Ustedes van a poner Freedom, encuentro para la libertad. Freedom, encuentro para la libertad. En todo caso lo vamos a estar con pequeños videos, lo vamos a estar repitiendo porque hay un cupo limitado para personas. ¿Cuánto es el cupo de las personas que pueden quedarse ahí a dormir? Y creo que somos máximo, máximo, máximo 40, 35. Ah, menos de lo que yo pensaba. Son 40 personas nomás. Sí, y después algunos van a poder ir a, los que ya no lleguen a ese cupo de estar los tres días compartiendo con nosotros, van a poder estar el sábado con nosotros. Un solo día porque el alojamiento es para esa cantidad de personas, pero bueno, van a poder compartir un día, el día sábado completo con Ragun Freire. Vamos a reunir un pequeño ejército de 40 entonces y con esos vamos a estar juntos y vamos a dormir allá y vamos a conversar y todo. Pero ¿cuántas personas extras se pueden agregar a las charlas en sí? Las que no se quedan ahí pueden ir por el día. ¿Cuántas? Mira, tenemos dos meses para poder ir viendo de qué forma los acomodamos. Por ahí podemos entrar bastantes más. 40 para cubrir los gastos del lugar y de la comida y de los pasajes y todo. Ya. Va a ser entonces en principio un encuentro para 40 personas. Sí. Ya cada dos meses puede pasar muchas cosas. Yo siento que va a explotar esto. Y bueno, por ahí... El lugar es gigante. Yo vi que hay como un minuto. Hay un puente. El lugar es gigante. De repente... Si hacemos mucho ruido les pedimos que nos liberen cosas. Depende de nosotros. Que seamos un batallón o no. Pero en principio necesitamos que aparezcan las 40 personas que son, ¿no? Sí, van a sobrar igual. Pero no aparezcan todas hoy. Sí. ¿Cuántas personas? Bueno, va a ser un encuentro de camaradería, de fogón, de fogata, de conversación. Aparte de las charlas que vas a dar y que yo voy a dar, vamos a estar con la gente ahí en conversaciones todo el día, diurnas y nocturnas y compartir y seguramente música. Sí. Fogones, música. Música también y qué sé yo y fotos y preguntas y respuestas y va a ser un cielo lindo esos días. Podemos ver el cielo también y bueno, aparte de la programación de las conferencias yo creo que vamos a tocar todos los temas y creo que es muy importante que especialmente las mujeres te conozcan a ti y sepan todo lo duro que ha sido para ti pero tú estás firme. Usas lo que aprendiste y sigues a tu a tu gene a tu raza antigua a lo que nos conecta con los dioses del cielo más allá de la aurora boreal como decían los romanos de hiperbórea antigua. Eso. Juntémonos los que tenemos que juntarnos y que de arriba nos guíen. En este miércoles de Mercurio de Odín Wednesday el día de Odín invitamos a todas las personas el día de los mensajeros de los dioses que quieran participar entonces que se hagan amigos de Marsa Marvide y que se inscriban los que quieran ir. Eso. Sí. Bien, pues yo creo que con eso estaríamos listos. Guau. Sí. Quiero muy claro. Clarísimo. Y déjame contarles que voy a estar en Chile dentro de poquito. ¿Qué qué? Que voy a estar en Chile dentro de poco. Ah, sí. Vas a venir a Chile vas a ser con Gastón sí, vas a estar en Viña del Mar en Talca y seguramente Chiloé. Sí, después en Chiloé pero primero vamos a hacer el sentir del guerrero con Gastón que es este seminario que damos para para integrar las emociones y lo vamos a hacer en Talca es el 15 y el 16 sábado y domingo no, 16 y 17 16 y 17 es julio es julio julio ya ya ahora dos semanas más sí sí hacemos en Argentina arrancamos en Argentina el 9 de julio el sábado el otro sábado y después 15 y 16 en Chile y después ya Gastón se va a Alemania y nos encontraremos en México en un par de meses así estamos bien y en el medio me voy para allá para Chile después te venís para acá y explotamos todo bien vamos a juntar a nuestra tribu antigua vamos a juntar a nuestra tribu antigua una vez más para la última gran batalla que eso excelente nos gusta y si y si de verdad se arma algo hermoso vamos a seguir haciendo otras cosas como si seguramente si la energía necesita que nos sigamos juntando nos seguiremos juntando nos seguiremos juntando que así sea bien será hasta pronto y vamos a estar avisando entonces más de las actividades que va a hacer Mars Amar Vida aquí en Chile para la gente que se quiere inscribir y la gente que quiera estar con nosotros allá un fin de semana en Buenos Aires del 9 al 11 de septiembre inscríbanse desde allá porque hay cupo para 40 no más nadie más eso oye un gran abrazo se van al perfil de mi Instagram cliquean ahí ponen Freedom encuentro para ser libres y ahí directamente pasan a un Whatsapp y se comunican con Erika y él ya les pasa toda la información sí Erika es tu ayudante que va a estar viendo toda la logística y las comidas la productora la productora sí bien la productora del evento sí estamos en contacto entonces nos vemos pronto estamos en contacto claro que sí claro que sí listo abrazo querido adiós la productora la productora Gracias por ver el video